¿Qué es la noticia del día? Dice textualmente, disminuir los costos del sector privado y productivo, es decir, favorecer la transferencia de ingresos de los sectores trabajadores al capital y particularmente dentro del capital a los sectores concentrados de la economía. Con el espejito de color que ya se ha vendido muchas veces en Argentina, que es el derrame, el efecto derrame, que si los que tienen el capital se acumulan más capital, en algún momento eso va a derramar hacia las mayorías. Cosa que, por supuesto, es una falacia que no se ha comprobado empíricamente en ningún lado, tampoco en la Argentina. Pero por alguna razón, Milay cumple con su mandato electoral con los sectores populares haciendo transferencia de ingresos en contra de los sectores populares. Y ese es el gran desafío de la oposición, particularmente del peronismo, del campo nacional, reconectar con ese sector que hoy lo rechaza. Lo rechazó electoralmente y si uno seguía por las encuestas, y si uno seguía por la sensación térmica, la política también emite sensación térmica. Vos ves que hoy la centralidad política la tienen Milay, Macri, Burrich, las expresiones de la derecha. Perón, o se le adjudica a Perón una frase que es que si nos estamos peleando es porque nos estamos reproduciendo. Ese comportamiento de gallinero en el peronismo mostraba su vitalidad. Hoy nadie está mirando lo que pasa en el peronismo. Es una discusión endogámica, le importa tres o cuatro, no le importa a nadie. Todo el mundo está mirando lo que pasa en la derecha. ¿Cómo? Muy politizado. La derecha se disputa negocios y poder. El peronismo está, en serio, en una situación muy crítica por su presidencia, por el desinterés que provoca. A nadie le importa la discusión por quien conduce la lista de concejales del año que viene en la tercera sección electoral. Le chupa un huevo a la mayoría de eso. Están, en serio, están en una... No sé en qué andan. Yo lo dije hoy a la mañana. Yo estoy profundamente avergonzado de que Sturzenegger vaya por la tercera. Me avergüenza como generación política, como ciudadano argentino. Lo siento como un fracaso. Tengo 51 años. Yo ya lo vi tres veces, dos veces a Sturzenegger fundiendo el país. Lo voy a ver una tercera. Me da vergüenza. Estoy avergonzado, en serio. Pienso en mis hijos. ¿Qué hice yo para que mis hijos tengan que padecer como padecí yo a la edad de mi hijo mayor a Sturzenegger por primera vez? Muchas cosas hicimos mal. Y no me refiero al peronismo como partido político. Me refiero al campo popular. Que Sturzenegger vaya por la tercera es consecuencia de que no logramos hacer lo que Sturzenegger se propone hacer ahora. Que es blindar el sentido del viento. Que es volver estructural la transferencia de ingresos y la pauperización general. No logramos hacer eso. No logramos blindar un paradigma social distinto. Y entonces ahora vuelve Sturzenegger por la tercera. Ya saqueó a la Argentina con De la Rúa. Y el megacanje, el blindaje. Ya saqueó a la Argentina con Macri. Resultó impune. Complicidad del campo nacional que lo dejó impune. Y dejó impune a los que lo dejaron impune. Es decir, a los jueces y fiscales que ahora persiguen a los luchadores. A la gente que sale a la calle a luchar contra el plan de ajuste y de saqueo. Irursun, que es el tipo que mantiene preso a cuatro personas por haber protestado en el Congreso. Es el mismo que en su momento firmó la impunidad de Sturzenegger. Es el mismo Irursun. Bueno, no sé cuántos años. Ya perdí la cuenta. Años de gobierno de Néstor, de Cristina, de Alberto Fernández. No sé, 20 años de gobierno. Irursun sigue ahí. Fracaso absoluto, rotundo fracaso, rotundísimo fracaso del campo nacional. Hay que hacerse cargo de eso para hacer algo distinto. Porque si la intención es moderarse, ampliar la discusión política, convocar a Lustó, a Rodríguez Larreta, a Massa, Escontodis, para armar un dispositivo electoral alternativo, bueno, volveremos a asistir a otro fracaso. Insisto, a mí me da profunda vergüenza, porque aparte lo padezco, como todos los laburantes. Me da profunda vergüenza que Sturzenegger vuelva a ser funcionario en este país. Que es mi país. Y que va otra vez a un proceso de saqueo con un riesgo adicional respecto a las versiones anteriores. Por eso quizás Sturzenegger confirme que la tercera es vencida. Porque en las anteriores no logró volver ese saqueo una política estructural, una fisonomía social que se vuelva estructural. Quizás ahora lo logra. Sería tragedia definitiva. Pero va por la tercera. Amigos, no hay tiempo para más. Se viene Darío Villarroel. En un ratito estaremos convirtiéndonos en oyentes. ¡Suscríbete al canal!